¿Quieres saber por qué te pasa todo lo que te pasa en internet? Un día llegué en la noche a mi casa Y que no adivinas Dejé mi Facebook abierto y no sabré nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue terrible O sea, tenía muchas notificaciones Me cambiaron la foto de perfil Y me pusieron esta vez Es que no te lo puedo contar Es algo súper vergonzoso Es horrible Haber dejado el Facebook abierto Si te pasó, pues que no te vuelva a pasar Y si no te ha pasado, pues ten cuidado Abre todas tus cuentas en el micro seguro Asegúrate siempre de cerrar sesión Porque hay gente que en serio es muy mala Muy mala No te imaginas, muy mala Acuérdate de todas las veces que has iniciado sesión Facebook, Twitter ¡F*** Luisa! Dejé el Facebook abierto Ponerle la misma clave a todo puede ser muy fácil, ¿no? Pero a ver, cuidado Si te descubren, tú estarás perdido 1, 2, 3 Asterisco ¿Qué? ¿No? ¿No es? Angie Paola 1, 2, 3 Paola Fajardo 1, 2, 3 Es obvio que todos no podemos recordar tantas claves Por eso hay aplicaciones que nos ayudan Por último, no llenes cosas por internet A ver, así te ganes 500 millones de pesos No lo hagas Yo también tengo que ir Pero no olvides que tenemos más información para ti en Agenda 7 Si tienes un segundo más, regáralos alguna de estas figuritas Y si tienes otro segundo más Coméntanos aquí abajo que quieres ver en nuestro siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!